Supersoldados. Estados Unidos, a través de su director de inteligencia nacional, John Radcliffe, manifestaba que China representa la mayor amenaza para Estados Unidos en la actualidad y que no solo tiene la intención de dominar el planeta económicamente y tecnológicamente, sino también militarmente. Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal Verdad Oculta. Supersoldados. Sé que lo hemos visto en las películas de ciencia ficción, pero esto es más real de lo que pensamos. En el programa de hoy os mostraré cómo Estados Unidos está acusando a China de realizar sus primeros pinitos, sus primeras pruebas. Pero claro, tú para acusar a alguien tienes que estar curado en salud, tú tendrías que ser, pues bueno, intocable, porque tú estarías bajo lo moral y lo correcto y tú no lo harías. Pero Estados Unidos desde luego que también está metido en el ajo. Y además en el programa de hoy veremos que no únicamente Estados Unidos, sino también Rusia, y cómo no, Francia, y muchos más países. El coquetear con esta ciencia, tecnología, en sí la genética, es algo lógico. Lógico que se está haciendo. Pero ojo al dato, porque estamos ante un debate moral y ético. ¿Es correcto? ¿No es correcto? ¿Hacia dónde vamos? No es descabellado el pensar que se esté militarmente hablando, desde la rama militar, se esté mejorando genéticamente al hombre, al soldado. Pongámonos en el caso únicamente mental. Las limitaciones de un ser humano cuando vive semejantes burradas, cosas increíbles que ningún hombre tendría que vivir, ni ha nacido para vivir esas situaciones, se pudieran controlar aspectos como, por ejemplo, el hambre. Imaginaros en un combate. Podrías controlar tu ansiedad. Hablamos también de mejorar aspectos como, por ejemplo, la curación, ¿no? El tema de las células madre, eso está al orden del día. Que las personas no envejezcan. Imaginaros hacia dónde estamos yendo. A niveles, por ejemplo, psíquicos, ¿no? El aspecto que hemos visto en documentos desclasificados del proyecto Stargate. Comunicaciones telepáticas. Exoesqueletos que puedan dar fuerza a la musculatura. Implantes de chips. Esto creo que también está al orden del día, ¿no? Elon Musk ha coquetado también con esta tecnología. Imaginaros que podemos dar control absoluto en comunicaciones a nivel tecnológico con otras personas, sin necesidad de tener ningún aparato. Implantes. Cosas, señores, que son apasionantes de un punto de vista de exploración, nada más. Pero al fin y al cabo, ¿el límite cuál es? ¿Hacia dónde va el ser humano? Puede ser que el más escéptico del programa esté diciendo, Nacho, todo esto es maravilloso para un guión de película. Pero esto está lejos de la realidad. Pero pongamos que únicamente lo que estamos hablando es a un nivel teórico. A un nivel que se está empezando, que está totalmente en pañales. ¿Qué pasará dentro de 50 años? ¿De 100, 200, 300 o 500 años? El ser humano conseguirá esas capacidades. La limitación es la ética y la moral, nada más. La ciencia avanza, y esto es una realidad. ¿En qué lugar dejará en ese futuro que una persona no envejezca? Pensad en un nivel únicamente filosófico, el poder contrarrestar la muerte. El rejuvenecerse, el curar enfermedades, el que la muerte no sea un problema. A un nivel espiritual, ¿dónde nos va a llevar? ¿Estaremos jugando, señores, a ser Dios? De aquí 500 años, que podamos perfeccionar los viajes en el tiempo, que se hagan realidad, ya no a un nivel que se cree que podría ser, ¿no? A través de muchos investigadores, barra ufológicos, barra ciencia ficción sin pruebas, como David Wilcock y Corey Goode, que habla también de los supersoldados, ¿no? A un nivel que existe el SSP, que es el Servicio Espacial Secreto. Una rama totalmente aparte. Pero al fin y al cabo no hay pruebas de ello. Simplemente son los testimonios. Yo estuve ahí, yo lo vi, se acabó. Pero pongamos en el caso que de aquí 500 años se consigue. Y nos vamos al pasado. Y nos vamos a visitar a Abraham. Y tenemos conversaciones con Yahvé. ¿Qué diferencia hay un supersoldado con tecnología? Un hombre del 2500 en el pasado. ¿Seríamos como un Dios? Literalmente. Aunque entre un poco qué significa una divinidad. No te hablo en Dios en mayúsculas. Padre de la creación, no. Te hablo de una divinidad que podríamos irnos a otra cultura. Y podríamos estar codo a codo con Apolo, ¿no? Tecnológicamente hablando, estaría más que solucionado sus poderes. A nivel incluso físico. No seríamos tan diferentes, señores. No lo seríamos. Y todo lo que representa nuestro Dharma, nuestro objetivo, qué hay después de la vida, todo eso estaría en un segundo plano. Y sería un problema. Un problema o abriría nuevos puntos de vista. ¿Cuál es el límite? Veamos el programa de hoy. El director de inteligencia Radcliffe afirmó que los chinos están realizando pruebas en humanos a miembros del Ejército Popular de Liberación con la esperanza de desarrollar soldados con capacidades mejoradas biológicamente y que en su búsqueda de poder no existe frontera ética. Además, en otras declaraciones, Radcliffe manifestaba a las preguntas que se le presentaron acerca de qué podría ocurrir cuando se mezcla el ADN humano con la del mono o la del cerdo u otro animal. La contestación fue Los chinos son los únicos que pueden contestar a estas preguntas. Como viene siendo habitual desde hace un tiempo, Estados Unidos acusa a su rival de jugar sucio. Nada extraño, de hecho. Podría parecer hasta cierto punto algo normal, siempre y cuando uno esté libre de pecado. Nosotros tenemos la sensación de que no solo los chinos tienen las respuestas a estas preguntas, ya que en cuanto uno empieza a investigar, observa que la guerra entre las potencias del planeta, por ser el número uno en este campo, está servida desde hace mucho tiempo y que la cosa no solo es de dos. Pero ¿de qué va todo esto? Os preguntaréis. Pues bien, os explico. La cosa va ni más ni menos de la guerra por la creación de supersoldados, más perfectos que jamás hayan existido. Todo estalló cuando se filtró en 2018 que He Jiankui, científico genetista chino, había utilizado la herramienta CRISPR-Cas9 para eliminar un gen en unas gemelas recién nacidas y darle inmunidad ante el virus VIH. Pero también para mejorar su inteligencia, según los servicios de inteligencia norteamericanos. Y es que para Estados Unidos no está claro hasta dónde han llegado los investigadores militares chinos en este campo. Sin embargo, están convencidos de que el uso del CRISPR-Cas9 por parte del gigante asiático está enfocado a la mejora del rendimiento humano y la biotecnología en el sector militar. Paradójicamente, y tiempo antes que Estados Unidos ya anunció una fuerte inversión en mejoras biomédicas y en áreas como el Comando de Desarrollo de Capacidades de Combate para un programa futuro de un ejército de soldados, Cíborgs, para el año 2050, según este programa norteamericano, se estarían desarrollando avances para implantar en soldados en campos como la vista, sensores de mejora de imagen, en el oído, sensores potenciando la comunicación, en el cuerpo, dispositivos de regeneración celular, para una optimización del control y potencia muscular, e incluso implantar en el cerebro sensores para maximizar la comunicación con ciertas máquinas avanzadas. De hecho, el objetivo más importante y ambicioso del programa es la comunicación directa de los soldados con sistemas no tripulados u otros humanos sin necesidad de tecnología ajena. Paralelamente, se sabe que Estados Unidos desarrolla docenas de experimentos en DARPA con soldados que van desde proyectos para lograr su total dominio metabólico, control del hambre, tratamientos contra el remordimiento, no tener miedos ni ansiedades, experimentos para la dotación de habilidades propias de cetáceos y ofidios a través de dispositivos BrainPort, ralentización de procesos vitales e incluso diferentes super gadgets como por ejemplo un avanzado exoesqueleto capaz de aumentar la capacidad muscular. Alucinante, pero cierto. Mientras que Estados Unidos acusa a China de todo esto como un niño pequeño enrabietado, y mientras sostiene delante de la opinión pública que China está en el camino del dopaje para hacer que sus futuras generaciones militares sean más inteligentes e innovadoras, ellos dan pasos de gigante hacia la creación del supersoldado del futuro. Vaya paradoja. Y mientras tanto, ¿qué hacen los demás países? Pues si pensabais que lo que iban a hacer es denunciar todo este tipo de experimentos por el bien de la humanidad ante la falta de la ética y la moral de las dos potencias y quedarse con los brazos cruzados, esta ha sido la respuesta. Francia anunció el diciembre pasado a través de su ministra de defensa tras las declaraciones hechas por Radcliffe acusando a China que autorizaba la aplicación de implantes médicos en soldados del ejército francés para mejorar las capacidades de sus fuerzas armadas. Y Rusia que permanece en silencio en sus movimientos como China publicó en una edición de febrero de la revista del ministro ruso de defensa a través de Armensky Svornik un informe con datos en los que daba a conocer la existencia de soldados con capacidades telepáticas y psíquicas desarrolladas en programas a través de experimentos con delfines. Estas habilidades abarcarían capacidades del pensamiento, ser capaz de espiar conversaciones y documentos a distancia. Ya sabéis, el proyecto Stargate esto se habló en la década de los 90 a realizar interrogatorios no verbales o incluso manipular equipos informáticos. El documento defiende que las fuerzas especiales rusas han estado utilizando estas técnicas de combate para psicológicas durante el conflicto de Chechenia iniciadas a mediados de los años 90. Así pues, el nacimiento de supersoldados perfectos jamás creado está más cerca que nunca. Amigos, espero que os haya gustado el reporte y nos vemos en el siguiente. Pasad buen fin de semana. Me despido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!